Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues muchas gracias. Estamos empezando la plática del día de hoy y es respecto a la capacidad que queremos fomentar en los hijos de superar la adversidad. Agradezco la presencia y pues que Dios nos dé paciencia para aguantar nuestra propia adversidad porque se hace una invitación a las personas que escuchen esta plática de asistir, de aprovechar y de estar presente para pues vivir de una manera más directa todo lo que se reflexione respecto al tema. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este tema? Educa a tus hijos a superar la adversidad. Bueno, vamos a entrar en materia. Tenemos el tiempo justo. Justo. Vamos a manejar nuestros conceptos básicos que son el primero adversidad que es una situación contraria o poco favorable. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas o adversas. ¿Qué tipos de adversidad nos podemos topar? Maltrato emocional y ya refiriéndonos a los niños, pero incluso a nosotras de niñas, pues porque esto es para todos. Maltrato emocional, maltrato físico, abuso sexual, enfermedad mental de un familiar, alguna muerte, testigo de violencia, vivir en un vecindario inseguro, abuso de drogas en el hogar, en general drogas de todo tipo, separación de los padres, prostitución infantil, guerra, hambre, enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es muy grande, ¿verdad? Entonces, continuamos, por favor. Bueno, empiezo con una anécdota. Hola, adelante, buenos días. La anécdota va sobre el hecho, por ejemplo, en lo personal de la vocación. La vocación marcada hacia la parte de ver hacia la gente y lo que estaba pasando desde muy chiquita. Pues yo viví en un barrio popular en Olivares y pude darme cuenta desde pequeña que las cosas eran difíciles, tanto por vía propia como por vía de los vecinos. Veía que había niñas que no tenían para comer y se acercaban a nosotros, pues cuando era la hora de comer. Nosotros tampoco teníamos, pero cuando menos había algo que compartir y pues yo de repente me llevaba dos taquitos al patio y por ahí me encontraba con una amiguita del barrio que no tenía que comer y le daba sus tacos. Pero ella me contaba cosas muy fuertes que se vivían en su casa. Entonces, yo desde chiquita pensaba, ¿por qué ella vivía eso? Eso yo no entendía, pero no lo podía, digamos, dejar pasar. Ya lo empezaba a pensar, siendo chiquitas las dos, porque la gran ventaja que tuve fue no discriminar, porque esa niña nadie la quería, porque le decían mugrosa, piojosa y la hacían a un lado, la señalaban, la voleaban chiquita. Y pues ella en la marcha de los años se volvió muy peleadora, al grado, que le pegaba al que le dijera cosas contrarias. O sea, ella ya iba con una coraza, pero a mí me respetaba mucho, me quería, era mi amiga, porque yo la traté con respeto y con amor, cosa que nadie hacía. A mí me veían mal, pues, porque cómo me juntaba con la peajosa y con la mugrosa. Bueno, y yo lo hacía porque para mí todos los niños eran iguales, pues, yo me juntaba con gente creída y bonita y con gente que no se bañaba o que tenía piojitos. Yo, para mí, eran niños y ella para mí era una fabulosa compañera de juegos, no veía más. Pero ella vivía en una casa llena de dolor, porque en esa casa su mamá era prostituta, su abuelo era alcohólico, de los que se dormían en las banquetas, su abuelita tenía un problema en la piel de despigmentación feroz, de ese que le llamamos jiricua aquí, ¿verdad? Pero es el vitilígono. O sea, la señora estaba blanca, pero se le alcanzaban a ver unas manchas. No entendía por qué estaba así la señora, pero se veía rara. Sus hermanas, desde chiquitas, abusadas sexualmente. A ella no le pasaba, era chiquita, era de mi edad. Y era una cosa en esa familia indescriptible, y estaba a dos casas de mi casa. O sea, a mí siempre me conmovió esa historia demasiado. O sea, para mí era de llorar por ella, porque era muy feo lo que yo sentía por lo que ella vivía. Porque ella lloraba conmigo. Jugábamos a las muñecas y ahí sacaba todo ella. Bueno, al tiempo, fíjense, estando chiquitas las dos, en la madrugada, se quema la casa. Vivían en una casa, en una mansión de cartón. Toda de cartón negro que antes se hacían en las casas. No sé si se hagan todavía, no he visto una. Era una mansión, tenían muchas recámaras y muchos pasadizos de cartón negro, del petróleo, así. Pues el tío que se juntaba con otros borrachines, pues en una de esas. Pero eran unas llamas de metros. Y todos los vecinos en caos, porque estábamos a casas, pues se nos podía volar los tanques de gas y todo. Imagínense, va de desgracia en desgracia. Pasa. Entonces, conforme crezco, gracias a Dios, me dirigí por la profesión de la psicología. Porque vi muchos problemas. Amigos míos, que éramos niños jugando a la roña, a las escondidas. Y que de repente, no sé a qué hora, se volvieron vendedores de droga y consumidores. Pues, una buena cantidad de ellos. Jóvenes que a la fecha ya están muertos. Y murieron de una manera muy fea. Entonces, yo vi todo eso y vivía. Y veía que había niños. Vaya, todos estábamos ahí. Todos nos criamos en ese ambiente. Porque mis hermanos vienen de eso. Vecinitos que les ha ido muy bien. Pero a los que no, porque había familias, como el caso de esta niñita que mencioné. Que vivían en condiciones sumamente duras. Y ellos se abandonaron a su dureza. Pero hubo quien vivió en condiciones duras. Y la sobrevivió. Y amén de no quedarse en el fango. Se volvieron personas muy brillantes. O sea, yo me quedaba pensando. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pudo haber pasado todo eso? O sea, cómo funciona, ¿verdad? Porque hay quien se deja llevar por sus circunstancias. Y se abandona al grado que se entrega al sufrimiento. Y se deja llevar. Pero hay quien pone un alto. De hecho, podemos ver que hay niños que han sufrido tanto. Que no te imaginas cómo han podido sobrevivir. Tanto sufrimiento. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Bueno, ¿tú cuál de esos tres eres? Esa es la gran pregunta. Había una niña que tenía la duda sobre su vida tan desgraciada. Vivían muy bien económicamente. Y le dijo a su papá un día. Oye, papá. Qué cansada estoy de la vida. No doy una. Soy muy inútil. ¿Por qué? Porque no tengo amigas. Mis amigas me traicionan. Mi novio es un bueno para nada. Y la verdad, nada me motiva. Estoy muy desanimada. No sé qué hacer. Entonces, lo veo todo. Muy buenos días adelante. Lo veo todo muy negativo, papá. O sea, ¿qué hago? Y el papá, un chef muy famoso en un restaurante. Le dijo, mi hijita, ven al trabajo. Y aquí te lo voy a explicar. Llega y le dice, mira, mira, aquí tenemos una zanahoria. Tenemos un huevo y tenemos el café. Y yo te preguntaría, ¿cuál de estos eres? Y la niña no entiende, ¿no? La jovencita ya no entiende. Y se queda, ¿cómo? Mira, la zanahoria es dura. Y si la pongo a cocer, que se enfrenta al fuego, que es la adversidad. ¿Cómo termina? Blandita. Esa pomada, esa puré. O sea, termina destazada, ¿no? Y empezó dura. O sea, el huevo, que es blando, y lo someto a la adversidad, termina duro. Termina piedra. O sea, termina totalmente sólido. Y tengo el café, que es este, pues es un granito, que mezclo con el agua. Y lo someto al fuego. ¿Y qué obtengo? Obtengo algo mejor. Obtengo una combinación de una nueva substancia que es muy buena. Que es potente. O sea, se formó parte del líquido. Y convirtió en algo mejor lo que ya en sí era. Entonces, la gran pregunta es, ¿tú quién eres? Vaya, ¿tú cómo tomas las circunstancias adversas a las que te enfrentas? Porque todos tenemos la capacidad de resistir lo que se nos presente. Siempre y cuando lo tomes con la actitud de vida. Si tú eres una zanahoria, te vas a evaporar ante una circunstancia adversa con la que te enfrentes. O si tienes esa actitud, o si tienes esa formación o ese entrenamiento. Pero si eres como un huevo, tampoco funciona. Porque te pones dura, una coraza y nadie penetra. Y me pongo así en un plan de que todo bloqueo y vivo con mis traumas, abrazada a ellos. Pero si soy como el café, una persona que más allá de crecer me supero, sale algo descomunal. Porque sale una versión que fluye aún a pesar de las cosas a las que me enfrentas más. Entre más mal llegue, más grande soy. Fíjense, hija de la mala vida, ¿no? Ok, siguiente. Mande, sí, sí, por aquí en la puerta, aquí en la esquina. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo quisiéramos que nuestros hijos reaccionaran ante el bullying? Una separación de los padres, una muerte en la familia, una pelea en el colegio, la adversidad en general, la que sea en contra de eso, de lo bueno. La crisis económica en la casa, los problemas sociales, la pobreza, el hambre. Es decir, en un mundo ideal, dentro de mi plan, ¿qué sería muy bueno para mí de pensar que cómo sería viable que el niño reaccionara ante una circunstancia que no es muy buena? Los hijos nos muestran cosas que no necesariamente nos gustan porque nos hacen ver que no vamos muy bien de repente porque es muy normal sufrir bullying. Y obviamente no lo permitimos, hay mucho trabajo en las escuelas y hay muchas cosas que se hacen comparado con años atrás. Sin embargo, se sufre y es algo real porque vivimos en un ambiente en donde el niño llega a ser hiriente y va a buscar la manera si es que así está en el plan de ellos. Entonces, que llegue un niño todo desmoralizado, con el ánimo por los suelos y arrastrando la cobija, no es la mejor idea de cómo tenga que reaccionar porque entonces se está entregando a que hagan con él lo que quieran. Casi, casi lo pateen y lo limpien, limpien, pulan y todo hay un patadón y allá va. No es el mejor plan de cómo tenga que reaccionar un hijo. ¿Qué más? Se separaron los padres y el hijo una depresión crónica. Apuntó el suicidio. No es el mejor plan. No es algo que suene muy bien. ¿Qué más? Una muerte y el hijo desbastado. No es. ¿Por qué? Porque la muerte es normal, es algo que nos puede pasar y él no lo tiene digerido así como algo que si te enfrentas, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces, el plan siempre es preguntarnos, ¿cómo estoy llevando a mis hijos? Adelante, buenos días. ¿Qué estoy haciendo? Para que ellos tengan la mejor resistencia a los problemas a los que se enfrenten. Estoy haciendo mi parte que me toca, porque si no, estoy entregando un niño blando. O sea, vaya, estoy entregando algo que lo va a descazar el hecho, pues. No estoy entregando un guerrero, alguien que va a prestar oposición y le va a dar dos o tres patadas a lo que se venga y a ver de cómo nos toca. El ideal, ¿no? No lo estoy entregando. Siguiente. ¿Qué pasa con los niños que no desarrollan la resiliencia? Vaya, ahí se aplicaría un poco la importancia. Fíjense, los niños que no son fuertes se repliegan, o sea, van para atrás. Se aíslan, no quieren hablar con nadie, no tienen amigos y somatizan los problemas. ¿Qué quiero decir con somatización? Enfermedades psicosomáticas, pues. Son las personas que se inventan en las enfermedades al grado tal que verdaderamente sienten lo que están diciendo. Aunque te hago pruebas químicas y físicas y no tienes nada, pero tienes un dolor que te taladra, te duele aquí, te duele allá y está de muerte. Porque tu cerebro ya te creyó que estás mal, pero no corresponde con lo biológico. Perdón. ¿Qué pasa? Son la gente con depresión y ansiedad. Más de la mitad, vaya, en estudios de gran tiempo, se determina que más de la mitad de la gente que tiene problemas en edad adulta sufren un trauma en su infancia. O sea, ya rasguñándole a la gente que vive así, así, así y que vive aparte, infeliz, y que vive aparte, pues, muy tendiente a la depresión y al suicidio y a cosas que no son muy buenas, vaya, esa gente negativa que siempre está de malas y que llegas y que no quieres ni llegar porque, ay, no, es que, ay, no, porque te, ay, no, pero es que ahí viene el viento y ahí viene el calorón y ese agente le rascas tantito y es muy seguro que ya ha tenido problemas en su infancia de algún trauma. Obviamente no fue superado. Se lo quedó, lo guardó, lo cobijó, lo apapachó al grado que a la fecha es su coraza. Es la gente iracunda, es la gente neurótica que vive llorando, que vive queriendo hacer su voluntad, muchas cosas, que vive, vaya, en pocas palabras, sin tener claro un sentido en la vida. ¿Qué más? Siguieron durante 30 años a gente que sufría de grandes traumas, o sea, hicieron un estudio longitudinal con gente que durante 30 años presentó un trauma y luego la estudiaron, ¿no? Entonces, esa gente de adulta, suponte que fue chiquito y luego la estudiaron, y de grande, tenía unos problemas biológicos muy severos. ¿Cuáles? Todo, hipertensión, diabetes, ansiedad, este, todos los problemas serios de salud eran de cajón presentados en esa gente. Entonces, ¿por qué? Porque tienes disparado el cortisol y el cortisol lo que nos hace es estar todo el tiempo inflamados, como si algo no funcionara bien. Son hormonas que están secretando constantemente sustancias que no ayudan cuando no se ocupan debidamente. Y como nosotros estamos en estado total de adversidad y de algo muy negativo, disparas ese tipo de hormonas que no son las más benéficas para la regulación de vida de tus funciones. Entonces, y tienes al cuerpo como si estuvieras enferma, sin que necesariamente esté pasando nada. Entonces, lo único que haces es tener dolores todo el tiempo. Siempre te duele algo. Por eso, acuérdense que hay gente que siempre que te acercas con ella y algo le duele la cabeza. Y fíjate, hoy me amaneció doliendo la nuca y es que me dolió, 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 y no lo inventa, pero lo tiene en el cerebro. Pues, o sea, no es algo que sea real porque te lo voy a estudiar y es muy raro que salga cierto salvo ciertas cuestiones, ¿no? Y los niños aprenden ese patrón porque es una forma de sacar lo malo que están viviendo. No lo sacan de la forma positiva y debida, sino que lo sacan somatizándolo. Entonces, el niño se inventó ¡Ay, me duele la panza! O sea, le tocó un examen y al niño le duele la panza o algo que no quieres vivir, no quiere pasar ese trago amargo. La exposición, un trabajo muy pesado, y el niño le duele acá y allá, eso es todo, le duele al chamaco. Entonces, está somatizando y hay que ir contra eso porque los hijos pueden ser enseñados a trabajar en resiliencia, en soportar lo más posible a lo que tengan que enfrentarse. Hay que evitar el sufrimiento estéril. O sea, no vamos a ser masoquistas y vamos a poner al hijo a sufrir dióquicos. O sea, es enfrentar lo que venga o lo que posiblemente él pueda tener en el camino porque hay un sufrimiento formativo que ayuda a que seas mejor de lo que ha sido. Siguiente. Por favor. Bueno, ahora, ¿qué es educar? Porque acuérdense que vamos por partes para armar un rompecabecitas. Educar es que no podemos tratar igual a todos los hijos. Vaya, si somos maestras, a todos los alumnos, si somos amigas, a todas las amigas, a todos los hermanos, cada quien es diferente. Es una clave tan obvia, tan de sentido común, pero nos la pasamos por el arco del triunfo y no lo apelamos. Y de repente a todos les decimos lo mismo como si todos aplicaran de la misma manera y no operan así. Todos son diferentes. La educación es personalizada porque está el soñador, el bohemio, o está la niña que es muy académica, o está la niña artista, o está el niño que es científico. O sea, hay que enfocar los talentos para saber cómo hacer que los niños saquen lo mejor que puedan dar. ¿Qué es educar? Tomando en cuenta esto. Ayudar a que nuestro hijo se desarrolle de la mejor manera. Vaya, sacar la mejor versión de lo que pueda llegar a ser. Convertir a alguien en persona, en mejor persona. Entusiasmar con valores, seducir con modelos sanos y coherentes, atraer por encantamiento y ejemplos hacia lo mejor. Educar es conducir de un lugar a otro, es sacar lo mejor de ti, sacar fuera lo mejor hacia afuera. Entonces, si nos ponemos a pensar, no sé si estemos en el camino, o sea, estamos llevando por ese rumbo, porque aquí estamos más en el plano personal, como personas, porque la parte académica tiene su mérito, pero es muy menor. Aquí lo que verdaderamente le va a quedar al hijo para la vida es la parte personal. Vaya, la fuerza, los valores, qué tan paciente, qué tan humilde, qué tan sincero, qué tan… O sea, hacia allá es la educación que estamos dando nosotros, hacia la parte de que el hijo sea un buen ser humano. Siguiente, por favor. Para desarrollar la resiliencia en nuestros hijos, debemos primero entenderlos, hablar con ellos y escucharlos. O sea, que los hijos hay que ponernos en su lugar, tratar de ver por qué hicieron eso, por qué hicieron aquello, y considerar que para educar necesitamos motivación y esfuerzo, no es algo que tenga que ser simplemente. Por ejemplo, la motivación es algo que mueve, es asombro, es un gozo, es vivir de cara y la clave para motivar a un niño es que viva de cara a la naturaleza. ¿A qué me refiero? Pues tú vas a educar en muchos aspectos al hijo, si te sales de la casa, vaya, no tanto de la casa, en la casa puedes adecuar eso, hacia trabajar con su cuerpo en un espacio físico, pues que no esté metido en un cuarto de cuatro por cuatro todo el tiempo, sacarlo, andar en bicicleta, jugar a la pelota, de ahí te va, échamela y voy. El movimiento, el movimiento motiva demasiado y el esfuerzo que a través de pequeñas luchas se llega al autocontrol y a la autonomía. O sea, si tú permites, vaya, logras enganchar a tu hijo en un interés, en algo concreto, yéndonos al punto de querer, pues, animar en algo o concretar, tienes que pensar que los aliados es primero motivar al niño para que haga algo y luego que se esfuerce poco a poco a que llegue, a que haga algo, ¿no? Porque quien se conquista a sí mismo es invencible, según una frase que hay por ahí, porque la gran clave del caminar por la vida para buscar una resiliencia y un fortalecimiento interno es trabajar con 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 mi fuerza interior, es decir, esforzarme poco a poco en pequeñas luchas, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, al hecho de que de que hagas cosas que tengas por ahí debidas, por ejemplo, tiene mucho que ver con con acciones en favor de los demás. Por ejemplo, en la casa, pues, que todos juntos a ver qué vamos a hacer para lograr algo, ¿no? Por ejemplo, limpiar, la cuestión de las habilidades de la casa, barrer el patio de atrás, lavar los trastes, tus cosas, no es algo que me guste, hay que motivarlo a eso, pero el esfuerzo se va a ir dando con pequeñas, con pequeños pasos, con pequeños logros, pero que llegue el momento en el que ya lo pueda hacer de forma más grande, que por ejemplo, que cuando ya sean grandes, adolescentitas, jovencitas, ya hagan cosas retadoras al nivel y ya no sea la flojera la que impere en primer lugar, pues, sino que tengan ellas la capacidad y el entrenamiento de que como ya la fuimos llevando paso a paso en cosas que fueron haciendo y tuvieron ese compromiso y concretaron objetivos al grado que ahorita ya pueden lograr grandes cosas como cuáles, por ejemplo, pues, hacer un maratoncito, ¿por qué no? o sea, irnos en bicicleta una jornada amplia porque ya la enseñé a andar en bicicleta, diario entrenamos un poquito, ahorita ya puede andar como para que juntos en una caravana vayan varias personas o practicar bici de montaña que es un poquito más retador y ahí vamos, o sea, ir dando pasos hacia más. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad permanecen dormidos. Siguiente, por favor. Aquí están los tips y con esto vamos a cerrar, pero antes de darle los tips les voy a decir que hay un gran porcentaje de personas que han sufrido adversidad extrema, una adversidad muy ruda, muy profunda, de hecho, te puedo decir que es una adversidad de no tener que comer, de vivir guerra, de vivir muerte de familiares, de vivir lo más duro que nos podamos imaginar y esa gente, de hecho, la mayoría sale de sus cenizas, resurge de las cenizas de que estaba hecho pomada porque le tocó tan dura la situación y resurge con una actitud de guerra total, de guerrero, el típico que se vuelve el mejor. Es tan tanto lo que ha sufrido porque no se puede sufrir más ante un ambiente tan adverso que el niño ya no le hace nada, un poquito de hambre, pan comido, o sea, si ya vivió una semana, 15 días o ha vivido en el hambre todo el tiempo, o sea, un poquito de austeridad, pan comido, o sea, si nunca ha tenido nada, ahorita, o sea, la gente que más adversidad ha tenido, si la sabe canalizar, es la que más grande puede llegar porque el cuerpo ya está listo, ya no le puede hacer nada, o sea, mucho esfuerzo, mucho ejercicio, quedarme, desvelarme, estudiar o enfrentarme a eso, no pasa nada, pero si estás poniendo a un niño a estudiar para un examen y el niño y algo le casi le da un infarto, o sea, te queda claro que está muy abajo su nivel de tolerancia a la adversidad y a la frustración. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener un sueño positivo, vaya, basarnos en recuerdos bonitos para empezar este camino, es decir, buscar la felicidad por medio de Dios, basada en el amor a los seres queridos como un ideal. ¿A qué me refiero con estas frasecitas antes de empezar con los tips? que el entrenamiento para desarrollar la resiliencia tiene sueños muy profundos como tener bases cimentadas en lo mejor que tenemos, por ejemplo, que vivas casi siempre tus pensamientos los concentres en lo bueno, no en lo malo, que tus pensamientos los entrenes a que estén en lo mejor que te ha pasado, en lo mejor que tú has dado, vaya, en esas experiencias muy, muy agradables que tienes y que en esas estés, vaya, no vas a estar ahí como, pero que no te concentres en lo negativo sino en lo positivo en ese sentido y que tu bandera siempre sea Dios y que tu bandera sea el amor a los demás para que en base a esos cimientos puedas trabajar este camino tan duro que es empezar a trabajar con tu propia fortaleza porque en función de ser fuerte no hay nada ni nadie que pueda contigo obvio de la mano de Dios ok lo primero que vamos a hacer es ser conscientes que quiere decir que el hijo sea responsable de lo que hace es decir tengo que capacitar a mi hijo a que tome decisiones las que tenga que tomar que las tome porque él ya tiene que hacerse cargo de sus decisiones y tiene que hacerse responsable de reconocer las fallas que comete y tienes que preguntarle siempre vaya plantearle situaciones en la que les digas suponte alguna cosa que suceda por ejemplo que sea un caso y tu como lo harías tu como lo resolverías o sea empezarle a plantear a los hijos cosas para que ellos empiecen a analizar cómo procederían y ustedes puedan orientar cómo proceder mejor pero aquí vale el punto en el primero que no sobreproteja que el niño se enfrente a lo que le toca solo porque su adversidad es su consecuencia es su reto vaya pero tienen que ser conscientes que el hijo tiene que 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 aquí empezar a moverse solo dos confianza en sí mismos es muy importante no etiquetar sobre adjetivos negativos a qué me refiero pues es que hay que cambiar un poquito la forma de dirigirnos con ellos porque regularmente si el niño hace un desastre ahí pues eres un desastroso o sea uno marca el concepto que está viendo directamente pero no es lo más recomendable porque el niño se queda con ese autoconcepto entonces qué se recomienda pues que lo cambies positivo si tú tienes grandes talentos por qué estás empleando de esa manera tus tus por qué estás haciendo cosas indebidas voy a pedirte por favor que entraría el punto número que levantes que limpies y que dejes todo en orden pero tienes que hacerle ver que no es el burro que no es el tonto que no es el pensativo porque hubo a quien nunca se le bajó de pensativo y a la fecha cree que es ese pensativo y no se le quita esa idea porque se le sembró en la cabeza de modo tal que si se tiene que enfrentar a algo él piensa que es el pensativo o sea no puede dar un paso adelante porque ya se quedó con la idea y no hay quien se la quite si soy pensativo hombre que tiene no 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 etiqueten válgame no es el burro no es el lento no es el torpe no es el el malo en algo pues esa parte no la digan de esa forma al contrario sin ser muy exagerados inyecten confianza en los hijos tú puedes es cosa de que lo lo hagas esas frases pues por ejemplo a ver inténtalo a ver no te salió la primera a ver vamos a la segunda y muchas veces no es ni a la segunda por ejemplo hubo grandes científicos que lo intentaron miles de veces para lograrlo ok la confianza es muy importante tres gestionar las emociones pues es la inteligencia emocional esta es muy crucial en la vida de los hijos porque es por la que están perdiendo precisamente porque el hijo quiere que todo salga conforme a su deseo pues él quiere él quiere que si quiere algo que necesita lo quiere porque si no se pone todo loco y se pone fuera de sí y entonces le falta ese autocontrol de emociones hay que necesito para hacer que mi hijo desarrolle la inteligencia emocional concretamente es que se tiene que poner vaya nos tenemos que poner en su lugar para entenderlo pero a la vez ser empáticos pues con el punto de lo que está viviendo por ejemplo la inteligencia emocional la inteligencia emocional nos hace falta de hecho a los padres porque esa se conecta mucho por ejemplo por ejemplo a qué me refiero pues se la modelas se la modelas pues el hijo te ve te ve este impaciente y él aprende de la impaciencia o sea el hijo te ve pues resolviendo tranquila ver orientando ah pues sí 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 le llama la atención este empezarse a aprender lo que le estás enseñando con el ejemplo esa se aprende mucho con el ejemplo porque el hijo piensa mucho en la congruencia del hecho pues que tú le estás diciendo contrólate pero tú misma estás fuera de sí y estás muy enojada pues entonces no corresponde esa se se muestra mucho con con tu propio modelo en el punto número cuatro hay que educar la voluntad para desarrollar la resiliencia ¿esa cómo se hace? pues ese es de largo plazo esa es en un camino de hábitos y de trabajo por ejemplo lo que sí tenemos que pensar que una persona con voluntad fuerte llega más lejos que una persona inteligente o sea que la persona con voluntad es más sobresaliente porque es la típica que no se va a dar por vencida y es bien comprometida y es de mucho trabajo y es la más brillante pero porque ella decidió que así fuera por ejemplo fíjense hay un estudio con niños pequeños sobre científico el de que había un grupo de niños dos grupitos para estudiarlos y se estudiaron a largo plazo ese estudio en el que les daban dulces un frasquito con dulces y el niño y se les ponía una regla que si se esperaban cinco minutos no sé si bien si son cinco o diez minutos o sea debe ser sido poquito este sin comérselos les iban a dar otro vasito con dulces igual entonces así fue entonces estudiaron a los niños y obviamente hubo un grupo de niños que no aguantó hubo un niño que al momento y hubo un niño que así poco a poco hubo un niño total que hubo niños que sí aguantaron pero fue un sufrimiento para los niños poder resistir eso o sea estaban de cabeza un niño estaba abajo de la mesa estaba dando vueltas y estaba caminando y no veía el vaso y se torturaba se tapaba los ojos sufrió pero resistió y que se estudió en los niños se estudió que entre más resistes aunque te cueste tanto trabajo al grado de estar en una tortura constante que parece que es tortura dirigida o sea de que quieres buscar dolor gratis pues sin chiste lo que se encontró es que la gente que más aguanta vaya el gusto inmediato y es capaz de posponerlo es la gente más exitosa a largo plazo de hecho ahí concretamente encontraron que los niños que se aguantaron son los que mejores logros tuvieron a largo plazo son la gente equilibrada los empresarios en forma la gente capaz de ahorrar la gente capaz de lograr lo que se propone y no hay nada que vaya contra eso o sea no te vaya una depresión ¿cuánto? dos años tirada no hay no o sea sales y logras y eres contundente y no hay nada que vaya contra eso obvio no todos somos iguales pero se puede entrenar tenemos la capacidad váyanos algo que se les dé a unos y a otros no todos lo podemos desarrollar obvio hay quien tiene más facilidad para ser más resiliente porque es quien tiene como todo pues facilidad ¿por qué? hay quien se le facilita el deporte hay quien se le facilita ser resiliente pero no quiere decir que no se pueda desarrollar es muy conveniente es sumamente conveniente porque es lo que necesitamos para estos tiempos bien duros que estamos viviendo y que van a venir porque vienen tiempos duros vienen tiempos difíciles y necesitamos entrenar a los hijos para que puedan con eso y con más ¿qué más? casi para terminar que eduquemos a los hijos en el optimismo es decir que vean la vida en clave de éxito que se imaginen que se ilusionen y que tengan la creatividad imaginación y optimismo a tope o sea vivir con sorpresitas vivir viendo o sea hay que tratar de no atascar a los hijos de cosas de tal manera que los pequeños detalles no los valoran es al contrario el niño se tiene que asombrar porque porque estuviste un ratito jugando con él porque un ratito le contaste un cuento porque se fueron a y subieron viendo un perro que pasó o sea tiene que asombrarse con todo pero si le quitas esa facultad porque le estás llevando el súper a cada rato que se compre y compre y compre le estás quitando la posibilidad de entrenarse para aguantar lo que pueda venir hay que enseñar a los niños a perdonar es decir si el niño perdona por amor y en una entrega absoluta y total supera mejor la adversidad porque el perdón es el ejemplo mayor que Dios nos dio de entrega de su vida pues porque nos entregó su vida para perdonar pues culpas que ya había pero a ver fíjense hay otro caso de una niña que se la robaron de su casa en un país asiático la roban y se la llevan a las prostituciones porque hay países que tienen unas cuestiones de prostitución muy 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 trabajadas ya muy con mucha mafia mucho trabajo ahí se la roban se la llevan abusan de ella muchas personas siendo ella muy pequeña o sea abusan los que se la llevaban y donde estuvo y aquí y allá abusaron de la niña al grado que ya que se cansaron la meten a la prostitución y la niña la prostituyen en el día y en la noche duermen en una cajita como si fuera un perro así vivió la niña años mal comida mal tomada vaya no tomaba agua como debe mal vestida sin deleite sin nada al tiempo es rescatada por una asociación civil con una psicóloga a nivel mundial que logra contactar con ellos para ver de que forma ayudarlos dice la psicóloga que no sabía por donde entrarle porque un caso que ha vivido tanta adversidad hasta piensas pues mejor así la dejo porque no sabes ni qué o sea ay no mejor ni le entro porque te imaginas que eso no tiene solución alguien que ha vivido tanto dolor tú crees que es algo que pues total que está en el trabajo con la niña no hay nada no habla la niña no quiere comunicarse con nadie tiene puro dolor 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 ya casi por darse por vencida la niña le dice y esto porque se le ocurrió empezarle a dar pasajes de enseñanza de nuestro señor pues ya no encontraba ya empezó a ver y el señor decía y voy a entregarme por los demás y en algo le hizo clic cuando dice que Dios dejó su vida y entregó su vida por nuestros pecados porque nosotros nos salvemos y en frasecitas muy contundentes pues en donde empieza ella a entender de hecho ve un crucifijo y ve a nuestro señor sangrante y expuesto así y dice y él porque está así ligándolo con las palabras que le estaba leyendo pues es que murió por nosotros pero como por qué por qué murió no entendía no era su religión pues es que gente que lo quería pues lo entregó y murió por ellos pues igual que a mí porque a mí me entregaron también y prácticamente o sea empezó a ligar que ella tenía mucha similitud con lo que él había vivido que se había entregado sus familiares pues porque ya cuando se llegó a la raíz del problema los mismos familiares la habían entregado a las mafias estas familiares indirectos pero entonces ella digiriendo que el amor puede ser tan grande como entregar el cuerpo o como entregarte por otro entonces entendió que ella podía perdonar para poder vivir en libertad y vivir un poquito más tranquila y feliz vaya era el primer paso para encontrar la felicidad porque si no se perdona lo que ya se vivió no se puede empezar a tejer algo nuevo y algo bueno y el perdón se alcanza con mucho razonamiento con mucha conciencia y con mucho amor y ya para terminar el último punto los niños es muy importante que se sientan queridos amados que haya amor en la formación que los que los lleve porque si no se sienten amados es muy difícil que empiecen a entrenarse en este en este camino verdad entonces lo único que puedo ya para cerrar es decirles que que todos tenemos la capacidad de desarrollar la la resiliencia y es muy importante hacerlo porque es lo que determinaría que tengamos mejores logros de lo que hemos tenido y lo que nos propongamos lo que sea que nos propongamos nosotras empezar porque si tú lo pones en práctica contigo va a ser más fácil que el hijo lo viva como algo vivo válgame pero si no quieras empezar contigo ese es el camino primero que dejes que tu hijo vaya y y y se enfrente sin que necesariamente tú soluciones todo que él aprenda a ir solucionando sus problemas vaya que se enfrente a lo que le toque proporcional a su a su tamaño y a su a sus circunstancias lo que sea lo que sea él lo tiene que enfrentar porque entre más lo enfrente más se va a entrenar a ser mejor cada vez viendo cómo lo va a solucionar porque es es su vida con eso terminamos no sé si tengan alguna pregunta y aportación o comentario es un tema muy interesante sin embargo hay mucho este análisis que queda pendiente porque es muy complejo pues entrar en mucho detalle pero alguna pregunta por ahí duda inquietud comentario nada bueno vamos a rezar para cerrar y les agradezco enormemente la asistencia y la atención muchas gracias 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 Gracias.